Bien, el tema que vamos a ver hoy día es equilibrio en el espacio, ¿no ve? O equilibrio en tres dimensiones. La anterior clase habíamos visto equilibrio en el plano o en dos dimensiones, ¿no ve? Y también habíamos visto una tablita en la cual había distintos tipos de conexión o distintos tipos de apoyo, ¿no ve? Y estábamos viendo qué reacciones habían en los diferentes tipos de apoyo o de conexión. En este caso el cable, ya sabemos, es una forcita, es una tensión nomás, ¿no ve? ¿Qué más? Tenemos un soporte de superficie lisa, igual solo tiene una forcita en la superficie de contacto. Tenemos un rodillo, ya sabemos que un rodillo solo me genera una reacción, una fuerza F. Una rótula de esfera, que esto entra mucho en los ejercicios, entonces una rótula de esfera me da tres reacciones, ¿no? En los tres ejes, en X, en Y y en Z. Fíjense que solo son fuerzas, no hay momentos, ¿no ve? Porque esta rótula me permite girar en los tres ejes. ¿Qué más? Tenemos una chumacera simple, ya en el cual van a haber dos fuerzas, ya, y van a haber dos momentos, ¿no? Este es una chumacera simple, en el cual puede girar, ¿no ve? Puede girar el eje. Entonces, solo puede girar el eje en un solo eje, ¿no ve? Pero en los otros ejes no puede girar, es por eso que se ponen estas reaccioncitas, ¿no ve? Esto depende ya mucho, muchachos. Depende de lo que les diga también el enunciado. Puede que les diga que no hay momento de rotación en la chumacera, por así decirlo. Entonces, no toman en cuenta estos momentos, pero ya depende mucho del enunciado que tenga el problema, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos una chumacera simple de superficie, de flecha cuadrada, ¿no? En este caso, fíjense, hay tres reacciones, en este caso hay dos reacciones, ¿no? Dos reacciones en X y en Z, y tenemos tres momentos, ¿no? Porque en ningún eje se puede girar, mientras que en el otro sí podía girar en un eje, pero en este caso no puede girar en ningún eje. Pero sí se puede mover en este sentido, ¿no? Es por eso que en el eje Y no hay reacción, solo hay reacción en el eje Z y en el eje X, ¿ya? Esta chumacera de empuje simple. Entonces, fíjense, en este caso van a ver tres fuercitas o tres reacciones en los tres ejes, ¿no ve? X, Y y Z, y van a ver dos momentos. Porque en este también puede girar alrededor de este eje, ¿no ve? Puede girar la chumacera, esta barrita, puede girar, ¿no ve? Entonces, como les digo, también dependiendo al tipo de enunciado que tengan, ya también les va a decir, ¿no? Qué tipo de reacciones también van a ver. Un pasador simple de ISO, ya conocen, van a ver tres reacciones en X, en Y y en Z, y van a ver dos momentos, ¿no? Una bisagra simple es lo que vemos en las puertas, ¿no? En las puertitas hay tres reacciones, X, Y y Z, y hay dos momentos, ¿no? En X y en Z. Este es un soporte fijo, eso ya lo hemos visto también en el anterior, un soporte empotrado, por así decirlo. Tienes reacciones en sus tres ejes, fuerza en X, Y y en Z, y también van a ver tres momentos, ¿no ve? En X, en Y y en Z, ¿ya? Solo estoy en esta tablita, muchachos, vean qué tipo de reacciones existen, qué tipo de apoyos, y las reacciones que me generan, ¿no? Con los ejércitos se va a notar más claramente toda esta parte. ¿Ya? Bueno, comenzaremos. La placa homogénea de 40 kilogramos está suspendida de cuatro hilos. Determina la tensión en cada hilo. Fíjense, tenemos una plaquita, me dice que la placa pesa o tiene una masa de 40 kilogramos, y está suspendida por cuatro hilos, ¿no ve? Y me está pidiendo que determine la tensión en cada hilo. Entonces, fíjense, como está suspendida va a haber cuántas, cuántas, qué tipo de apoyos será. Son cuartitas, ¿no? Son cables. Entonces van a ver únicamente las tensiones que nosotros conocemos, ¿no? Esta va a ser la tensión B, la tensión A, la tensión C y la tensión D, ¿no? Y es lo que me está pidiendo ahí el problema. Entonces, aquí también me está faltando, ¿qué cosa? El peso, ¿no? De la plaquita, el pesito. Listo. Y me dice que todas las dimensiones están en milímetros, ¿no? Todas estas dimensiones que me da el problema. Entonces, acá está, ¿no? Mi diagramita de cuerpo libre, que siempre me tengo que dibujar para darme cuenta mejor, ¿no? Entonces, ese sería mi diagramita de cuerpo libre, fíjense. Ahí tengo todas las tensiones, ¿no ves? Lo que les decía. Y también tengo el peso. Acá directamente ya lo está multiplicando, ¿no ves? 40 para, esto me está dando en masa, para volverlo en unidad de peso, unidad de fuerza. Lo tengo que multiplicar por 9,81, ¿no ves? Entonces, si lo multiplican, 40 por 9,81, de seguro que les da esto. 392,4 N, ¿ya? Entonces, fíjense, ya tengo mi diagramita de cuerpo libre, ¿no ves? Diagrama de cuerpo libre. Y me está pidiendo ya las tres tensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos siempre? Nosotros nos teníamos que dar estas fuercitas de forma vectorial, ¿no ves? En este caso ya va a ser obligatorio la forma vectorial, porque es bien difícil trabajar con escalares, ¿ya? Entonces, todo va a ser vectorial en esta parte. Entonces, me noto. La tensión A de forma vectorial, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué será igual, muchachos? Tensión en A. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿Se recuerdan? ¿Cómo ponía una fuerza de forma vectorial? ¿O nada? Módulo por vector unitario. Ya, era el módulo por su vector unitario, ¿no ves? Direccional. En este caso, testito, ¿no ves? Este es su vector unitario direccional. Ya, listo. ¿Cómo determinaba eso también? Era el módulo por un vector posición A sobre el módulo de ese vector posición, ¿no ves? Entonces, ya tienen estos dos puntitos. Tienen este puntito, este puntito. Pueden hallar este vectorcito, ¿no ves? Es el que le estoy llamando RA, ¿no ves? Eso ya es de anteriores temas, de los primeros temas que hemos hecho. Entonces, facilito, ¿no ves? Listo. Entonces, aquí es igual a esto. Tengo el módulo. Tensión A. ¿Cómo lo multiplico? ¿Qué vectorcito le pongo aquí? Como les digo, ya tiene estos dos puntitos, ¿no ves? En este caso va a ser. Estos, estos, en estas dimensiones, lo manejaremos en metros, ya para que sea más fácil. 500 milímetros en metros, ¿cuántos? 0,5, ¿no? Entonces, acá voy a tener 0, en Y, ¿cuánto tengo? En Y tengo 550, ¿no? 0,55 y tengo 0,5. ¿Ya? Este es este puntito, ¿no ves? Y este es, ¿cuánto? 0, 0, 0, ¿no ves? Porque está justo en donde se interceptan mis tres ejes. Entonces, listo. Díctenme, ¿cuánto será este vectorcito? ¿Ya? Punta menos cola, ¿no ves? ¿Cuánto es? ¿Cuántos? ¿Cuántos muchachos? 0,500. ¿Qué? 0,500. Es 0, 0, 0. Ya, 0 en Y, ¿qué más? En J, ¿cuánto tengo? Ahí se abre así, 0,500. Positivo. Ya, más 0,55. J, ¿qué más? Más 0,500 en K. Ya, 500, digamos, en K, ¿no ves? Listo. De aquí le tengo que sacar su módulo, ¿no? Va a ser entonces 0,55 al cuadrado, más 0,500 al cuadrado. Listo. Ya tengo mi tensión, ¿no? ¿Cuánto es mi tensión, muchachos, en A? De forma de alterar, cálculenme eso, por favor. 0 en Y, más 0,7,399 en J. Bueno, 7,000, no, sí, ahí. Más. Más 0,6727 en K. ¿Alguien más? ¿Me confirma, por favor? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Listo, ya tengo tensión, A. Tensión en B, lo mismo, ¿no ves? Tensión en B va a ser igual al módulo por su vector unitario direccional. Tensión en B, R de B, módulo de R de B. ¿No ves? Lo mismo. Pero fíjense... Creo que van a ser lo mismo, ¿no? Solo que, ¿qué va a cambiar? ¿Qué dirección cambiará? La de Y. Ya. ¿Se dan cuenta de eso? Va a ser negativa, ¿no? La de Y. ¿O no? Sí, o sí. 0 en Y, menos 0,57. Ya, directo. 0,7399 en J, más 0,6727 en K. Listo. Tengo tensión en B. Los demás ya son fáciles. Tensión en C, ¿a qué será igual? ¿Qué será igual? ¿Qué es igual a tensión en C? Solo tiene el componente en la dirección K. En K, ¿no ves? Listo. ¿Qué más? Tensión D. ¿Qué es igual a tensión D? Lo mismo. El módulo por su dirección. Solo tiene una dirección que es en K también. Luego el peso. El peso, ¿a qué es igual? 392,4 en... Menos K. Menos K, ¿no ves? Listo. Ya tengo todas mis fuerzas. ¿Ya? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora. Como pasaba en equilibrio en el plano. En equilibrio en el plano tenía tres ecuaciones, ¿no ves? Para resolver cualquier ejercicio. Tenía sumatoria de fuerzas en X. Tenía sumatoria de fuerzas en Y. Esta es igual a cero y cero. Y tenía sumatoria de momentos, ¿no ves? En cualquier punto que tenía que ser igual a cero. Entonces, en el plano tenía... Tres ecuaciones, ¿no ves? ¿Pero qué pasa en el espacio? En el espacio ya cambia. Voy a tener sumatoria de fuerzas en X. Que va a ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Z. Igual a cero. Además que voy a tener la sumatoria de momentos en todos los ejes, ¿no? Sumatoria de momentos en X. Igual a cero. Sumatoria de momentos en Y. Igual a cero. Sumatoria de momentos en Z. Igual a cero. ¿Ya? Entonces, fíjense. Para el espacio. O cuando tenemos tres ejes o tres dimensiones. Tengo seis ecuaciones, ¿no? Entonces, puedo hallar seis incógnitas. Para cualquier ejercicio. ¿Ya? Entonces. De aquí puedo sacar... ¿Qué cosa? Puedo sumar en X. Puedo sumar en Y. Y puedo sumar en Z, ¿no? Entonces. Sumo todas las componentes. Sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual a cero. Entonces, tengo que sumar todas las componentes Y, ¿no? ¿Ve? En este caso voy a tener... Cero tensión en A. Cero. Cero tensión en B. Cero. En X no me sirve, ¿no? No puedo... En X no me da ninguna ecuación. ¿Ya? Me marcaré esto para no confundirme. Para no perderme. Estas son mis fuercitas. Listo. Sumatoria de fuerzas en X no me sirve. Me voy al siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Bueno, entonces voy a tener todas las componentes J, ¿no? Cero coma setenta y tres noventa y nueve tensión en A. ¿Qué más? Menos cero coma setenta y tres noventa y nueve tensión en B. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Esto es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Sumo todas las componentes K. Entonces voy a tener cero coma sesenta y siete veintisiete tensión A más cero coma sesenta y siete veintisiete tensión B más tensión C menos trescientos noventa y dos coma cuatro. Y esto es igual a cero. Listo. Tengo dos ecuaciones, ¿no? Mi primera ecuación, mi segunda ecuación. Tengo una, dos, tres, tres incógnitas, ¿no? ¿Y dónde está mi tensión D? Me estoy olvidando de la tensión D, ¿no? Aquí me falta tensión D más tensión D menos trescientos noventa y dos coma cuatro. Esta es igual a cero. Ahora sí. Esta es mi ecuación dos. Tengo una, dos, tres, cuatro incógnitas, ¿no? Tengo dos ecuaciones, me faltan otras, otras dos ecuaciones más para poder resolver este sistema de ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar eso? De mi sumatoria de momentos, ¿no? Entonces voy a hacer momentos para todas mis fuercitas. ¿Ya? Allí haré mis vectores posición entonces. Para la tensión A. Fíjense el grafiquito. Vector posición para la tensión A. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.55 en J. ¿Seguro? Cero. Ah, no. 500 en... Cero, pues porque fíjense, ¿dónde está? Ah, perdón. ¿Dónde está A? ¿Dónde está el punto A? Aquí, ¿no? Está en el punto cero, ¿no? De mis tres ejes. Ah, no. Aquí está diferente. Qué raro. 500 en K sería óxido. Cero. Aquí está diferente. Fíjense, ¿por qué? Porque acá mi eje Z está en este punto A, ¿no? Mi eje Z. Pero acá... Mi eje Z está acá. Ya, igual funciona. Ya, tomaremos este. ¿O no? Ya, tomaremos este. Este grafiquito. ¿Ya? Entonces, el vector posición para A va a ser este, ¿no? Aunque no. Ya, tomaremos este. No sé, medio raro está este gráfico. Vector posición para A igual a C. Listo. Vector posición para B. Acá está mi eje Z, ya por si acaso, muchachos. Nada que ver. Ya. Vector posición para B. Vector posición para B. ¿Cuántas? 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 Vector posición para B. 1,100 metros en J. Ya. Sería 550 más 550, ¿no? ¿No es? Listo. Eso es 1100. Eso va a ser 1,100. En J. Listo. ¿Qué más? RC. Vector posición para C. ¿Cuántas? 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 0,75 en I. Ya. Más 0,8 en J. Ya. ¿Algo más? En J, en J. Ah, perdón, perdón. En J. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Listo. RD. ¿Cuánto es RD? ¿Cuánto es RD? 0,75 en I no más, ¿no? Sí. Y RBW me falta, ¿no? Para el peso. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 0,375 en I. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Aux. Más. Más 0,50. 550 en J. ¿No ve? Ah, sí. Listo. Ya tengo todos mis vectores de posición. Hago producto vectorial, ¿no ve? Entonces voy a tener lo siguiente. Momentos para la tensión. No hay, ¿no ve? Porque su vector de posición es 0. Listo. Me paso al otro. Momento B le llamaré. Es igual a qué? Al vector posición. En este caso va a ser 0. 1,100. 0. Y la fuerza, ¿no ve? En este caso tensión en B va a ser tensión B. Bueno, aquí es 0, ¿no? 0. Menos 0,7399 tensión B. 0,6727 tensión B. Listo. Calcúlame ese producto vectorial. Lo mismo hago para C, ¿no? Momento para la fuerza C. Va a ser igual a qué? Vector posición en C. 0,75 en I. 0,8 en J. Y 0. La tensión C, ¿no? Va a ser 0, 0, tensión C. Listo. Otro producto vectorial. Trabájenmelo, por favor, muchachos. Hago lo mismo para D, ¿no? La fuerza D tiene 0,75 en I. 0, 0. Y hago la fuerza D, ¿no? 0, 0, tensión B. D. Igual. ¿Qué más? Me falta el peso, ¿no? Momento del peso, de ejemplo. Igual a qué? Producto, perdón. Vector posición. 0,375 en I. 0,550 en J. 0. Y mi peso. 0, 0. Menos 392,4. Listo. ¿Cuántas veces son mis productos vectoriales, muchachos? ¿Cuántas? 0,7400 tensión en B en la dirección de I. Ya. ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. Ya. ¿El segundo? 0,8 tensión en C en la dirección en I. Ya. Menos 0,75 tensión en C en la dirección de J. Ya. ¿Y el siguiente momento? Menos 0,75 tensión en D en la dirección de J. Ya. ¿Qué más? El último. 115.8 en I. Ya. Más 147,2 en J. Ya. Más 0 en K, ¿no? Listo. Tengo todos mis momentos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer sumatoria de momentos en X, en Y y en Z. Es decir, que tengo que sumar componentes Y, componentes J y componentes K. ¿No ve? Entonces, hago eso. Voy a hacer sumatoria de momentos en X igual a 0. ¿No? Entonces, tengo que sumar todas las componentes Y. 0,74 tensión B. ¿Qué más? Más 0,800. Así le pondré. Tensión en C. Menos 215,8 igual a 0. Sumatoria de momentos en Y. En Y igual a 0. Sumo todas las componentes J, ¿no? Yo tengo 0, entonces va a ser menos 0,75, 650, tensión C, menos 0,750, tensión D, más 147,2. Esto es igual a 0. Listo. Tengo mi ecuación 4. No, mi ecuación 3 y mi ecuación 4. Listo. Tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ¿no? Tengo mis 4 ecuaciones, mis 4 incógnitas. ¿Puedo resolver el sistema? Sí puedo. Ahora ustedes vean cuál es más conveniente para ustedes. A mí me gusta trabajar de forma matricial. Ya, entonces trabajamos de forma matricial. Voy a tener lo siguiente. 0,7399, tensión A, menos 0,7399, tensión B, en C, tensión C tengo 0 y tensión D, 0. Vamos a la siguiente ecuación. 0,6727, tensión A, 0,6727, tensión B, tensión C tengo 1 y tensión D tengo 1 también. Tercera ecuación. En A tengo 0, en B tengo 0,7400, en C tengo 0,800 y en D tengo 0. A la cuarta ecuación lo mismo. En A tengo 0, en B tengo 0, en C tengo menos 0,750 y en D tengo menos 0,750. Listo. Esta es mi matriz. Hago mi vector de variables que va a ser tensión A, tensión B, tensión C, tensión D. Listo. Igual a cuánto. La primera ecuación va a ser 0, ¿no? 0. La segunda va a ser 392,4. La tercera va a ser 215,8. Y la cuarta va a ser menos 147,2. Listo. Ya está armada mi matriz. ¿Cuánto será? Mis resultados. Entonces, resolviendo mi matriz, me da tensión A y tensión B, 145,8 newtons, tensión C, 134,9 newtons, tensión D, 61,36 newtons, ¿no? Entonces, para mi respuesta final, ya saben, con tres cifras significativas, voy a tener tensión A igual a tensión B, igual a cuánto, 146 newtons, ¿no? Tensión C, tensión C, igual a 135 newtons, tensión D, igual a 61,4 newtons. Listo. Ya está mi respuesta. ¿Alguna consulta o duda que tengan de esto, por favor? Ya está, ¿qué me dice? La carga suspendida ejerce una fuerza de 600 libras en A, y la barra OA pesa 200 libras. Entonces, asuma que el peso de la barra actúa en su punto medio, y determinar las tensiones en los cables y las reacciones en el soporte de bola O, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente acá tengo que hacer mi diagramita de cuerpo libre, ¿no? Esto me copiaré. Listo, aquí dibujaré mi diagramita. Entonces, fíjense, en el punto A, o en el cable AC, va a haber una tensión, ¿no? Aquí va a haber una tensión. Tensión A, le llamaré. En la cuerda AB, también va a haber otra tensión, le llamaré tensión B. Me decía que había una carga, ¿no? Una carga que ejercía una fuerza F de 600 libras. Entonces, esta fuercita es, ¿no ve? Esta es 600 libras, ¿no ve? Listo. ¿Qué más? Me dice que en el punto O, es un soporte o un apoyo de tipo bola, ¿no ve? Entonces, ¿cuántas reacciones tenía ese tipo de apoyo, muchachos? Tres. Tres, ¿no ve? Una en sus tres direcciones, ¿no ve? Así. Le llamaré entonces este, o Y, o X, o Z. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo hallar estas dos tensiones, me está pidiendo hallar las reacciones en ese punto O, ¿no ve? En el soporte de bola o en el apoyo de tipo bola. Lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que expresar mis fuerzas como vectores. Entonces, voy a tener acá, primero O, ¿no? Va a tener sus componentes OX en Y, más OY en J, más OZ en K. Listo. Tensión A. Aquí es igual la tensión A, muchachos. El módulo, tensión A, por un vector posición direccional para A, sobre su módulo, ¿no? De ese vector posición direccional para A. Listo. Tienen sus puntos. Tienen que ser punta menos cola. Díctenme. El vectorcito. 0,6 menos 8 en Y. ¿Qué más? Ah, no, miento. Es menos 8 en Y. 0 en J. Más 0 en J. ¿Está bien? Y menos 10 en K. ¿Está bien así, muchachos? Por favor, confirmenme. Sí, o sí. Sí, o sí. Ah, yo su módulo. 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es mi tensión A? Aquí está mal, ¿no? Tensión A es esto. Tensión A. ¿Y cuánto será esa división entre el vector y su módulo? Entonces, ya hemos hallado la tensión A. De la misma forma hacemos para tensión B. Lo mismo. Va a ser el módulo de la tensión B. Un vector posición direccional de B. La fuerza, ¿no? Sobre su módulo. Listo. Lo mismo. Módulo. Tensión B. ¿Qué vectorcito va a ser? Punta menos cola. Fíjense. ¿Cuánto será entonces? Entonces, menos 8 en I, más 4 en J, más 4 en K. ¿Qué dicen? Sí. Listo. Esto le divido su módulo. 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. Tensión B, entonces. ¿Cuánto será? Listo. Ya tengo mi tensión B. ¿Qué me falta? Me falta esa fuercita, ¿no? De 600 libros. Entonces, esa fuercita. F nomás le llamaré. F, ¿a qué es igual? El vector F de mi fuercita es igual a. Menos 600. ¿En qué dirección? J. En J, ya. Pero no lo pongan así, ya. Yo sé cómo se ponen así, pero al ingenio le gusta. Van a ser sus tres componentes, ya. 0 en I, menos 0, 600 en J, más 0 en K. Listo. Tengo mis. Todas mis fuercitas de forma vectorial. ¿Me falta algo? ¿Está todo bien? Sí. ¿Me falta el peso? Sí, me falta el peso. Entonces, el peso me dice que actúa en su punto medio, ¿no? Listo, el peso. Entonces, el peso hay que ser igual. Me estaba dando, me estaba dando 200 libras, ¿no? 200 libras. Entonces, 0 en I, menos 200 en J, más 0 en K. ¿Está bien, muchachos? Sí. Listo. Ya tengo todas mis fuercitas. ¿Me estoy olvidando de algo? Por favor, ¿alguien me hace el recuerdo? ¿O ya está todo? Ya está. Listo. Entonces, ¿qué hago? Vectores posición. Ya, voy a hacer sus vectores posición, ¿no? Aprovecharé. Entonces, RO va a ser igual a cuánto? 0, no tiene vectores posición porque está justo en el punto O, ¿no? Donde se cruzan los tres ejes. Entonces, no hay nada. RA. Vector posición para la tensión A. ¿A qué es igual? Está facilito, ¿no? Ya, ya tengo el punto incluso. 8 en I, más 6 en J, más 0 en K. ¿Está bien? Sí, ok. 0 en K. Sí, ¿no? Ya. RB. Lo mismo, ¿no? 8 en I, más 6 en K, más 0 en J. Listo, lo mismo. O también podría poner este puntito B. Igual daba lo mismo. O para RA, también podría ser el punto C, que va a dar lo mismo. ¿Por qué? Por el principio de transmisibilidad. Ya, ustedes si quieren lo hacen a prueba, pero tomando cualquier punto, el punto A o el punto C, les va a dar lo mismo. De la misma forma, para la fuerza B, el punto A o el punto B, si toman cualquiera, lo mismo, ¿ya? R de la fuerza. ¿A qué es igual? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? 8 en I, más 6 en J, más R en K. Listo. R del peso. ¿A qué es igual? 4 en I, más 3 en J, más 0 en K. Ya, listo. La mitad, me dice, ¿no? Entonces, la mitad va a ser la mitad también de estos componentes, ¿no? 2, 2. Listo. Va a ser 4 en I, más 3 en J, más 0 en K. Listo. Tengo todos mis vectores de posición. Tengo todas mis fuerzas. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo hallar mis ecuaciones, ¿no? Entonces, mis ecuaciones voy a ser sumatorios de fuerzas en X igual a 0, sumatorios de fuerzas en Y igual a 0, sumatorios de fuerzas en Z igual a 0. De la misma forma para los momentos, ¿no? En X igual a 0, sumatorios de fuerzas en Y igual a 0, sumatorios de fuerzas en Z igual a 0. Estas son mis ecuaciones suficientes, necesarias y suficientes para que se cumpla el equilibrio. ¿Ve? Comenzaremos con Z. Entonces, sumo todas las fuerzas en X. En este caso, todas las componentes Y. Me va a dar entonces, sumatorios de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener lo siguiente. O X, menos 0,6247 tensión A, menos 0,8165 tensión B. Y esto es igual a 0, ¿no? No tengo más componentes Y. Sumatorios de fuerzas en Y igual a 0. Voy a sumar todas las componentes J. Voy a tener OY. Voy a tener 0 en J. No tengo tensión en A. Tensión en B sí tengo. Más 0,4082 tensión B, menos 600, menos 200. Y esto es igual a 0. Sumatorios de fuerzas en Z igual a 0. Sumo todas las componentes K. En este caso voy a tener OZ, menos 0,7809 tensión A, más 0,4082 tensión B. Y esto es igual a 0, ¿no? Listo. Fíjense, una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco incógnitas, ¿no? Cinco incógnitas. Necesito dos ecuaciones más. ¿De dónde voy a sacar esas ecuaciones? De mi sumatoria de momentos. Entonces necesito realizar momentos, ¿no es? ¿Dónde lo hago? Aquí lo haré. Voy a realizar momentos. Momentos en O. No hay momentos en O, ¿no es? Porque está en... Porque su vector posición es 0, ¿no es? Listo. Va a haber momentos para la tensión A. M A le llamaré. Va a ser igual a qué? 8, 6, 0, menos 0,6247 tensión A. Esto todavía no pondré. 0, menos 0,7809 tensión A, ¿no? 6 y 0. Listo. Calcúlenlo. Ahorita me van a editar. Hacemos para la tensión B. En la tensión B voy a tener 0,8165 tensión B. 0,4082 tensión B. 0,4082 tensión B. Su vector posición es 8, 6, 0. Listo. Otro producto vectorial. Vamos a hacer para la fuerza. Voy a tener 8, 6, 0. Y mi fuerza que es 0, menos 600 y 0, ¿no? Para el peso. Es 4, 3, 0, y es 0, menos 200 y 0. Listo. Ya está todos mis productos vectoriales. Me estoy olvidando de algo. Muchachos, por favor. ¿Todo está bien? ¿Cómo es? Se ve bien así. Ya. Entonces, procedo a hacer uno de mis productos vectoriales. ¿Cuánto sale, por favor? Me digita. Menos 4.685 tensión Ena. Un ratito, un ratito. Ahora sí, por favor. El primer momento. Menos 4.685 tensión Ena. Ya. ¿Esto en la dirección? En I. Ya. ¿Qué más? Más 6.247 tensión Ena en J. Ya, en J. ¿Algo más? Pues eso es todo. Sí, aún falta. Aún no lo hice. Ese es más 3,748 tensión A en K. Ya. Listo. Ese es mi primer producto vectorial. Mi primer momento. El segundo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bien, una vez resuelto todos mis productos vectoriales, ya tengo todo. Ya he hallado todos los momentos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumater de momentos en X igual a cero. ¿Lo ve? Entonces sumo todos mis componentes Y. Menos 4,685 tensión A. Más 2,449 tensión B. Este es igual a cero. Listo. Tengo otra pasión. Sumater de momentos en Y igual a cero. Entonces, ¿qué voy a tener? En este caso voy a tener todas las componentes J, ¿no ve? 6,247 tensión A menos 3,266 tensión B. Y esto es igual a cero. Listo. Ahora, sumater de momentos en Z igual a cero. Entonces, sumo todas las componentes K. Ahora, 3,748 tensión A. Tensión A más 8,165 tensión B. Menos 4,800 menos 800. Igual a cero. Listo. Fíjense de estas dos ecuaciones. Podrían tensión A y tensión B, ¿no? O es la misma ecuación. A ver, trátenme de hallar esa tensión A y tensión B. Listo. Entonces, ya hallando mis tres ecuaciones para los momentos, como les decía, esta era la ecuación 3. No, mentira. 4, 5 y esta es la C, ¿no ve? Entonces, hemos trabajado de la siguiente forma. La 5 con la 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque en mi problema solo había 5 incógnitas. Pero estoy obteniendo 6 ecuaciones. Entonces, una ecuación está por demás, ¿ya? Como les decía. Entonces, es por eso que puedo trabajar con la 5 y con la 6. Y hay otros resultados. Y también puedo trabajar con la 4 y con la 6. Que también me va a dar los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, listo. Ya tengo tensión A, tengo tensión B. ¿Qué me falta hallar? Me falta hallar la reacción en la rótula, ¿no ve? Y como ya tengo tensión A, tensión B, puedo reemplazar acá, ¿no ve? En mis ecuaciones 1, 2 y 3. Listo. Acá pondré tensión A. Aquí así lo haremos. Esto me copio. Y esto aquí me pego. Tengo tensión A, tengo tensión B. ¿Lo ve? Entonces, esto lo reemplazo en mis ecuaciones 1 y 1, 2 y 3. Y con eso hay mis reacciones. Entonces, OX va a ser igual a cuánto? 0,6247, 289,2 más 0,8165, 553,1, ¿no? ¿Cuánto será OX? Cálpérenmelo. De la misma forma para la reacción O en Y. Va a ser 600 más 200 menos 0,482, 553,1. Listo. Reacción O en Y. O en Z. Que es igual. 0,7809,289,2 menos 0,4082, 82. Tensión B, ¿no? 553,1. Listo. Reacción en Z. ¿Cuánto me da, muchachos? Mis reacciones. Ya, aquí me están informando, me están diciendo, OX me da 600, acá no, 623,3 libras. 632,3. Ah, perdón, 32,3, oye, me da 574,2, y OZ, ¿cuánto da? 0,0609 libras. 0,0609, o 0,609. 0,0609. Ya, 0,0609. Listo. Entonces, fíjense, ya tengo todo. Tengo mis tensiones, tengo mis reacciones. Respuesta final. Ahora lo pongo aquí, lo pongo ahí. Respuesta final. Primero, O lo puedo expresar de forma escalar, o sea, como está acá, ¿no? En su magnitud. O lo puedo expresar de forma vectorial, como ustedes quieran. Esta vez lo voy a representar de forma vectorial. Va a ser 632 en I, más 574 en J, más 0 en K, ¿no? Y esto está en libras. Listo. Esta es mi respuesta para las, la reacción en el punto O, ¿no? Ahora para mis tensiones. Tensiones, tensiones. Directamente, como ya tengo el valor de las tensiones, lo puedo reemplazar acá, ¿no ve? Acá y acá. Si quiero expresarlo de forma vectorial también. Pero también lo puedo expresar de forma escalar también, ¿no ve? O de, en su magnitud. Entonces, tensión A, ¿cuánto será? 289, ¿no? Libras. Tensión B. Esta es también magnitud. Igual a 553. Libras. Listo. Mis otras dos respuestas. ¿Alguna consulta o duda que tengan de este ejercicio, muchachos? El letrero homogéneo de 120 libras se suspende de una articulación de bola en O. Y los cables A, B, A, B, A, D y B, C. Determinar las fuerzas en los cables y las reacciones en O. Lo mismo, ¿no ve? Hago mi diagrama, ¿no ve? Hago mi diagrama de cuerpo libre. Hago mi diagrama de cuerpo libre. Fíjense, hay cablecitos. Me dice que el letrero tiene un peso de 120 libras. Y en el punto O es una articulación de tipo bola, ¿no ve? Tengo mis tensiones. En este caso, tensión AD. Tensión BC. Tengo el peso. Y tengo en el punto O las tres reacciones que corresponden al apoyo de tipo bola. ¿No ve? Lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner mis fuerzas de forma vectorial. Ya, lo mismo. Comenzamos con la reacción en el punto O. OX en Y. Más OY en J. Más OZ en K. Lo mismo. Mis tensiones. Tensión AD. Aquí es igual mi tensión AD. Módulo. El vectorcito. Dirección. De esa tensión. Sobre su módulo, ¿no? ¿Cuánto es? Su vectorcito. Punta menos cola. Menos tres. Ya, menos tres en Y. ¿Qué más? Menos dos. Ya, menos dos en J. ¿Qué más? ¿Más dos? Sí. Más dos en K. ¿Lo ve? Ya, todo eso es del gráfico, muchachos. Entonces, por favor, esto. Algunos se siguen confundiendo. No saben cómo hay esos vectores. A esta altura del partido. Ya. Tensión AD, entonces. Tensión AD, ¿cuánto será? Por favor, hayanmelo de forma vectorial. ¿Cuánto será? Estito. ¿Cuánto dará estito? Menos cero coma setenta y dos setenta y seis. En Y. Menos. Cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno. En J, más cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno. Ven acá. Listo. Tengo tensión AD. ¿Qué más? Tensión BC, ¿no? Tensión BC es lo mismo. Tengo su módulo. Vector BC. Sobre su módulo D. Ese vector posición BC. ¿No? ¿Cuánto será ese vectorcito? Díctame, por favor. ¿Cuántito será? Ese vectorcito. Punta menos cola. Resta de rectores. Diferencia de rectores. En Y. Cuatro en J. Cero en K. Tres. Tres en Y. Vaya. Tres en Y. Cuatro en J. ¿Cuánto en K? Menos cuatro creo que es en... Menos cuatro. Bien. Menos cuatro en J. Cero en K. Ya. Ya. Su módulo. Tres al cuadrado más cuatro al cuadrado y entonces en raíz. Listo. Tensión BC entonces. Tensión BC. ¿Cuánto será ese división? Cero punto seis en Y. Cero punto ocho en J. Ochocientos en J. Más cero en K, ¿no? Listo. Ya tengo mis... Mi tensión BC. ¿Qué fuerza me falta? El peso, ¿no? El peso también es facilito. Va a ser menos ciento veinte. ¿En qué dirección? En K, ¿no? Listo. Aquí también. Lo pondré nomás. ¿Ya? Lo pondré nomás aquí. Cero en Y. No cero en J. Menos ciento veinte. En K. Listo. Tengo mi peso. Aquí ya puedo hacer sumatorios de fuerzas, ¿no? En los tres ejes. En X, en Y y en Z. Pero hallaré... Hallaré, hallaré... Sus vectores de posición. ¿Ya? Vectores de posición. En este caso... R-O. No hay vector de posición. R-A-D. ¿Cuánto será su vector de posición? A-D. Está facilito. ¿Cuántas? 2 en Y. 2 en J. Y cero en K. Más cero en K. Listo. R-B-D. B-C. Perdón. ¿Cuántas? Igual está facilito. 3-I. 3-I. Ah, puede ser 3-I, ¿no? 0-I. Puede ser 3-I. Más cero en J. Más cero en K. O también puede ser... Cero en I. Más cinco en J. Más cero en K. ¿Ya? Cualquiera de los dos sirve. Cualquiera de los dos funciona. Va a dar lo mismo. ¿Ya? El vector de posición para el peso. ¿Cuánto será para el pesito? ¿Para el peso? Ah, sí. Que sea igual a R-A-D. Sí, ¿no? Por el principio de transmisibilidad. También puede ser para el pesito. Este vector, ¿no? ¿Ve? El mismo que estamos usando para la tensión A-D. ¿Ve? Listo. Supongo que eso está claro. ¿Se entiende esa parte, no, eh? Más dos en J. Más cero en K. ¿Se entiende, muchachos? ¿Por qué estoy tomando eso? Sí. Ya, listo. Listo. Ahora, ¿qué hago? Haré sumatorio de fuerzas. O hago momentos. Momentos. Ya. Voy a detener momentos A-D. Va a ser igual a qué? Menos cero coma setenta y dos setenta y seis tensión A-D. Menos cero coma cuarenta y ocho cincuenta y una tensión A-D. Más, aquí, cero coma cuarenta y ocho cincuenta y una tensión A-D. ¿No? Su vector posición es cero, dos, cero. Listo. Mi primer producto vectorial. Vayan sacando. Momento para la otra tensión que es la BC, ¿no? BC es igual a cuánto? cero coma seiscientos tensión BC, menos cero coma ochocientos tensión BC y cero, ¿no? Y su vector posición, cualquiera de los dos vale, puedes utilizar el primero. Tres, cero, cero. Listo. ¿Qué más? Momento para el peso. Va a ser igual a qué? Cero, dos, cero. Y tengo la fuerza cero, cero, menos ciento veinte. ¿Me estoy olvidando de alguna otra fuerza? Nada, ¿no? Listo. ¿Cuántos serán mis proyectos vectoriales? Para el primero. Cero punto noventa y siete cero dos en I. Ya. Más cero en J. Más uno punto cuatrocientos cincuenta y cinco en K. Me olvidé decir las tensión AD. Ah, ya. Tensión AD, cero en J. ¿Cuánto? Más cero en J, más. Uno punto cuatrocientos cincuenta y cinco tensión AD en K. Ya. Esto es en I, en J, en K. Listo. ¿La otra, el otro producto vectorial? Ya tengo todos mis proyectos vectoriales resueltos. Ya tengo todos mis momentos. Ahora sí, comenzaré a formar mis ecuaciones. ¿Ya? En este caso, vamos a comenzar con las fuercitas. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Entonces sumo todas las componentes I. O X menos cero coma setenta y dos setenta y seis. Tensión AD. Más cero coma seiscientos. Tensión BC. Es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. O X menos cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno tensión AD menos cero coma ochocientos tensión BC igual a cero. Listo. Sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. También, ¿no? Para que se cumpla el equilibrio. ¿Qué voy a tener? O Z más cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno tensión AD menos ciento veinte, ¿no? Igual a cero. Listo. Tengo tres ecuaciones. Uno, dos, tres. Aquí lo mismo. Para mis momentos hago sumatoria de momentos en X, en Y y en Z. Sumatoria de momentos en X igual a cero. Sumatoria de momentos en Y igual a cero. Cero coma noventa y siete. Cero dos, tensión AD menos doscientos cuarenta coma cero. Igual a cero. Listo. Sumatoria de momentos en Y igual a cero. Sumatoria de momentos en Y igual a cero. Sumatoria de momentos en Y que no me va a servir, ¿no? Nada que ver. Sumatoria de momentos en Y. Sumatoria de momentos en Z igual a cero también. Sumatoria de las componentes K. Uno coma cuatrocientos cincuenta y cinco tensión AD. Menos dos coma cuatrocientos tensión BC. Esto es igual a cero también, ¿no? Fíjense, de esta ecuacióncita puedes sacar directamente, ¿qué cosa? Tensión AD, ¿no? Directamente ya puedes despejar tensión AD. ¿Cuánto será esta tensión AD? Doscientos cuarenta y siete coma cuatro. Como cuatro. ¿Esto está en qué unidad está? Libras, ¿no? Listo. Fíjense, ya tengo una tensión. Ahora, ¿esto dónde lo puedes reemplazar? Puedes reemplazar en la ecuación cinco, le llamaré, ¿no? A esta otra ecuacióncita, la de abajo, la última. Esta que sea la ecuación cuatro. Y esta que sea la ecuación cinco. En cinco, ¿no? En cinco, ¿cuánto voy a tener? Mi tensión BC, ¿no? En cinco reemplazo tensión BC. Entonces va a ser igual a qué? Uno coma cuatrocientos cincuenta y cinco por tensión AD. Que ya lo tengo. Doscientos cuarenta y siete coma cuatro. Todo esto sobre dos coma cuatrocientos. ¿Cuánto es mi tensión BC? Ciento cincuenta. Coma cero libras, ¿no? Listo. Tengo tensión BC. Ahora, ¿con esto dónde puedes reemplazar? Puede ir a mis ecuaciones uno, dos y tres, ¿no? Listo. Con eso hay mis reacciones. Ahora, facilito. Entonces. OX. OX, ¿a qué es igual? Cero coma setenta y dos setenta y seis. Tensión AD. Pero tensión AD es doscientos cuarenta y siete coma cuatro. Menos cero coma seiscientos. Tensión BC. Pero eso es ciento cincuenta. Listo. Yo tengo OX. Oye, lo mismo. Oye, ¿a qué va a ser igual? Cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno. Tensión AD más cero coma ochocientos. Tensión BC, que es ciento cincuenta coma cero. Listo. Tengo OY. OZ. Ciento veinte menos cero coma cuarenta y ocho cincuenta y uno. Tensión AD. Pero tensión AD es doscientos cuarenta y ocho coma cuatro. Listo. Ya tengo todas mis reacciones. ¿Cuál será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? OX. OY. OZ. ¿Cuánto es? OX. Noventa coma cero un libras. Oye. Doscientos cuarenta. Como cero libras. OZ. Listo. Tengo mis reacciones. Tengo mis tensiones. Ya lo vuelven en respuesta final. Con tres libras significativas. Tengo mis reacciones. OX. Noventa coma cero sería, ¿no? OY. Doscientos cuarenta libras. OZ. Me da cero. Y tengo mis tensiones, ¿no? Doscientos cuarenta y siete libras. Y tensión BC. Cien cincuenta libras. ¿Listo? Respuesta final. ¿Consultas, dudas? Ya. La barra doblada está soportada por chumaceras deslizantes en A, B y C. Determine las reacciones en las chumaceras causadas por la pareja de 1200 libras pulgada. Y la barra doblada expresa las respuestas en forma victoria. Listo. Fíjense. En este caso ya son apoyos de tipo chumacera, ¿no? De tipo chumacera. Y fíjense, me está dando acá un par, un momento de 1200 libras pulgadas. ¿No? Me está pidiendo ayer las reacciones en las tres chumaceras causadas justamente por este par. Hago milagramita de cuerpo libre. Fíjense, acá tengo milagramita. Copiar. Pegar. Ya. La chumacera en el punto A, ¿qué me va a dar? ¿Qué reacción me va a dar? Me va a dar una reacción en A, Z y una reacción en A, X, ¿no ve? ¿Por qué me da en esas reacciones? ¿Por qué? En esta dirección, o en el eje Y, si quieren, se puede mover, ¿no ve? ¿Se puede mover o no se puede mover? ¿Qué dice? Se mueve. Se mueve. Entonces, como se mueve, no le pongo reacción. ¿Ve? Lo mismo para la chumacera en B. Va a haber una reacción en Z, porque no puede moverse en el eje Z. Va a haber una reacción en X, porque tampoco puede moverse en X. Pero sí puede moverse en Y, ¿no ve? Y por eso tampoco le pongo la reacción en Y. Lo mismo para el punto C. No puede moverse en Z, no puede. Entonces le pongo reacción. No puede moverse en Y en este caso, ¿no? No puede moverse en Y. Y por eso le pongo reacción. Pero puede moverse en X, ¿qué dicen? ¿Se puede mover en este sentido, en el eje X? Sí. Sí, ¿no ve? Digamos que sí. Lo corto, digamos esto, ¿no ve? Está cortado, entonces se puede deslizar, ¿no ve? Sobre el eje X. Entonces, no hay reacción. ¿Ya? Ahora me dirán, ¿y las reacciones de momentos? Porque se supone que en chumaceras hay reacciones de momentos, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? Mira mi tablita, a ver. Esto es una chumacera. Una chumacera simple, ¿no? Fíjense lo que les decía. En Z no puede moverse, ¿no ve? En X tampoco puede moverse, pero sí puede moverse en Y. Entonces hay esta reacción y esta reacción. Pero fíjense, hay estos momentos, ¿no? Hay estos momentos. Y ahora... Si vuelvo a mi ejercicio. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí le meto un momento, otro momento, otro momento, otro momento, otro momento. Listo. ¿Cuántas incógnitas tengo en este problema? ¿Cuántas incógnitas habrá? Doce. ¿Doce? Sí, ¿no? Dos incógnitas. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones nomás tengo? Tengo seis ecuaciones nomás, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿De dónde voy a hacerme? ¿De dónde voy a inventar dos ecuaciones? Seis ecuaciones más. Tendrían que salir cero, Aux, y alguno que otro. Ya, pero necesito ecuaciones, pues, para demostrar que salgan cero. Y necesito seis ecuaciones más, pues, para demostrar lo que tú me dices que algunos me van a dar cero. Y ahora, ¿de dónde saco esas seis ecuaciones? Ah, medio que, medio que no se puede, ¿no? Ahora, aquí el truquito es este. Aquí creo que en el enunciado me faltaba poner algo. Aquí en algunos enunciados van a ver, les dice, ¿no? Desprecie, desprecie los pares en las chumaceras. Me faltaba estricto, ¿ya? En los enunciados les especifica, ¿ya? Desprecie las chumaceras, los pares en las chumaceras. O incluso les puedo decir, desprecie la reacción en el eje Z de la chumacera B, ¿no ve? Entonces, esta reacción ya no va a haber, solo va a haber esta reacción. Les puedo decir, desprecie las reacciones en el eje Y de la chumacera C, digo. Entonces, esto ya no hay, ¿ya? Entonces, esas cositas les especifican el enunciado, ¿ya? Porque si no, ¿de dónde me voy a hacer aparecer seis ecuaciones más para hallar los momentos o los pares? Imposible, ¿no, eh? Entonces, aquí me faltaba decir esto. Incluso, ¿saben qué? Más que todo esto, estas aclaraciones les dan cuando hay chumaceras, cuando hay las bisagras, ¿no ve? De las puertitas, cuando tengan ejercicios así, también les especifica, desprecie, no sé, la reacción en Z de la bisagra A, digamos. Ya, pero les dice, ¿por qué? Si toman todas las reacciones, como ha pasado aquí, ¿no ve? Va a haber más incógnitas que ecuaciones, entonces no voy a poder resolver, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, por eso siempre le dan bien el enunciado, ¿ya? Listo. Con esa aclaracióncita, resolveremos esto. ¿Qué hago? Entonces, anoto mis fuerzas, ¿no ve? Mis fuerzas de forma vectorial. Entonces, aquí voy a tener AX en Y más 0 en J más AZ en K. Lo mismo para B. BX en Y más 0 en J más BZ en K. La chumacera C, voy a tener 0 en Y más CY en J más CZ en K. ¿Qué más tengo? Fíjense, tengo un momento, ¿no? Un par. ¿Qué me le llamaré? Va a ser 1,200. ¿Qué dirección tendrá, muchachos? ¿Qué dirección tendrá ese par, ese momento? Menos J. Menos J1. ¿Quién dice otra cosa? ¿Cómo es? ¿Más opiniones? Pues menos J1 más. Ah, sí, menos J3. Menos J1. Menos J3, ¿no ves? Únicamente, regla de la mano derecha. Hagan su manito, la derecha, ¿no ve? Obviamente. Giren en ese sentido, su pulgar, ¿hacia dónde está apuntando? Su pulgar está apuntando hacia ese, en ese sentido, ¿no ve? Entonces es menos J. Listo. Menos 1,200 en J. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hallar momentos. Otro, en este caso, haré. Prestito. Esto me copiaré aquí. Vector de exposición. ¿Ya? RA no hay nada. Cero. RB. ¿Cuánto será? 15 en 0 en I. Más 15 en J. Más 0 en K, ¿no? RC. RC, ¿a qué es igual? Vector de exposición al punto C. ¿Cuánto será, muchachos? Por favor, dístenme. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es? Menos 24 en I. Ya. Más. Más 42 en J. Más 42 en J. Nada, más 0 en K, ¿no? Listo. Hago mis momentos. Mam, 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 mam. Tengo algo. Aquí lo haré. Momento A. No hay 0. Momento B. Es igual a cuánto? BX. 0. BZ. 0. 15. 15. 0. Listo. Momento en C. ¿Cuánto es? 0. CY. CZ. Menos 24. 42. 0. Me dice que tiene peso esto. Esta barra. No me dice nada del peso, ¿no? Entonces, no considero el peso. Listo. ¿Cuánto será este primer producto vectorial? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 15 veces T. ¿Qué? Más 0 en J. Ya, más 0 en J. Menos 15 BX en K. El siguiente. Ajá, Oxy lo ha puesto al revés. Aquí está al revés, ¿no? Nadie se da cuenta. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Más 24 CZ en J. Ya. Menos 24 CY en K. ¿Cuánto es esto? Listo. Tengo mis momentos. Aquí me anotaré el momento M más que tenía. M. Menos 1200 en J, ¿no? Aquí lo haremos. 0 en Y. Menos 1200 en J. Más 0 en K. Listo. Hago mis ecuaciones. Telementario de fuerzas en X igual a 0. Entonces, AX más BX igual a 0. Telementario de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, CY igual a 0. Mentira, ¿no? CY igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. AZ más BZ más CZ igual a 0. Listo. Voy a hacer para los momentos. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces, 15BZ más 42CZ igual a 0. Sumatoria de momentos en Y sumatoria de los componentes en J. 24CZ menos 1200 igual a 0. Sumatoria de momentos en Z igual a 0. Sumatoria de los componentes K menos 15BX menos 24CY igual a 0. Listo. De aquí ya puedo despejar directamente CZ. ¿Cuánto es? CZ. 50. 50,00 libras. Listo. Esto lo reemplazo aquí, en esta ecuación. ¿Cuánto me dará? Dice que sea mi ecuación 4, 5, 6. Esta es la 1, la 2, que no me sirve, y la 3. ¿Cuánto será CZ en 4? Voy a hallar BZ, ¿no? ¿Cuánto es la BZ? ¿Cuánto es la BZ? 140,0. Libras. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde puedo reemplazar? O ya no puedo hacer nada. En 3. En 3. Pero así, ¿no? BZ y CZ en 3. BZ. CZ. Voy a poder hallar AZ, ¿no? AZ va a ser igual, entonces, ¿a qué? 9. 140 menos 50. 140,0 menos 50,00. Entonces, AZ me da 90,00 libras. Listo. ¿Dónde reemplazo ahora? ¿Dónde reemplazo? ¿Qué hago? Reemplazar 2 en 6. 2 en 6. ¿Ah, sí, no? 2 en 6. 2 en 6. Ya directamente, ya tengo acá BX, ¿no? BX, entonces, va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, hay BX y CY es al de 0. Los 3. Esa sería mi respuesta, ¿no? Para mis 3 chumaceras. Ahora me decía que lo expreses de forma vectorial, ¿no? Entonces lo haremos así. A va a ser igual a AX, que es 0. BX, que es 0. Y CY es, ah, perdón, AZ es 90,00, en K. Esto está en libras. Lo mismo para la chumacera B. ¿Cuánto me da? BX, 0 en Y. BY, BY ha llegado. ¿Cuánto es BY? No había BY, ¿no? No había BY. 0 en J, más BZ, en este caso es menos, ¿no? Menos 140 en K. Esto está en libras. Para la chumacera C. AZ. Ah, no, mentira. CZ. 50. CY. 0, ¿no? CY es 0. ¿Qué cosa estoy diciendo? Ya tengo sueño. CX, 0. CY es 0. CZ. 50. ¿Está bien así, muchachos? Por favor, ¿me lo verifican? Sí. No, ya, 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 ya Gracias por ver el video.